¡Hola Tigre! Te voy a enseñar cómo funciona la plataforma de WISE en tu ordenador y te voy a dejar en el primer comentario o en el final de pantalla de este vídeo cómo funciona en el teléfono móvil por si te apetece también aprender cómo utilizarla dentro de tu celular. Te recomiendo que si estás pensando en abrirte una cuenta dentro de WISE utilices el enlace referidos que te dejo en el primer comentario con lo cual no te cobrarán ninguna comisión en la primera transacción internacional que tú vayas a realizar. Te puede merecer la pena si ese es el caso. Dicho esto, vamos a cubrir todos los aspectos de la plataforma de WISE. Vamos a ver todas las características y luego vamos a ver cómo funciona la plataforma dentro del ordenador. Por eso, presta mucha atención porque comenzamos. Pues esto es lo que te aparecerá a ti cuando hagas clic en el enlace del primer comentario. Básicamente Rafael te ha dado una transferencia libre de comisiones de hasta 500 libras. Bueno, aquí puedes abrirte la cuenta si lo haces con el enlace que te he dado. Y esta es la plataforma de WISE. Puedes utilizarla para simular cuánto te van a cobrar por realizar transferencias en función de la divisa que tú vayas a utilizar. Puedes hacerlo desde Libra Estelina a las rupías indias. En fin, puedes hacer un mogollón de cosas y te ponen las comisiones que te van a cobrar por la transacción. Evidentemente, bueno, es un neobanco, que lo sepáis. Una billetera también que nos permite gestionar nuestro capital en diferentes divisas, lo cual es muy interesante. De hecho, se parece mucho a la plataforma de Revolut que he ido explicando a lo largo de mi canal. He hecho varios tutoriales donde explico cómo funciona. En este caso, como veis, bueno, pues tiene diferentes tipos de cuenta. La cuenta personal y la cuenta empresa, que evidentemente va destinado al tema de empresas y que también facilita la extracción de transacciones en diferentes divisas. Ya que, bueno, pues haciendo un simple clic puedes extraer absolutamente todos los cargos, todas las transacciones o todas las ventas o compras que hayas ejecutado desde tu cuenta business o empresa. Como veis, también podremos solicitar una tarjeta y abrir una cuenta. Si queréis más información relacionada con este tema, es muy simple. Vais a tener el enlace en el primer comentario para que podáis acceder, darle a más información y bueno, que vosotros ya podáis leer básicamente cuánto os van a cobrar por transacciones, en el caso de que queráis abrir cuenta empresa, abrir, recibir pagos más rápidos, en fin, un montón de cosas que la verdad que es muy potente y a mí particularmente es una plataforma que me gusta bastante. Es decir, dentro de las cuentas internacionales que existen, es una de las que más confianza me da porque sinceramente te ofrece comisiones muy bajas por el servicio que ofrece y además la interfaz es muy sencilla, es muy intuitiva y además muy fácil para el usuario. Es mi consejo totalmente honesto, lo vais a ver a continuación cuando veamos la plataforma. Y como os comentaba, bueno, aquí en la parte de plataforma vais a ver que, bueno, puedes explorar la API para gestionarlo también desde Python y vais a ver que, bueno, que WISE lo integran algunos bancos como puede ser, por ejemplo, Monzo, N26, etc. Esto quiere decir que, por ejemplo, N26 para tema de transferencias internacionales contrata o subcontrata los servicios de WISE. WISE se encarga de hacer esta transferencia y N26, por ejemplo, te aplica los cargos de la plataforma de WISE, ¿vale? Esto es muy importante también que lo sepas porque, bueno, en función de lo que tú tengas contratado, pues te aparecerá una cosa u otra. Aquí te apareceré cuántos países puedes contratar, enviar, recibir, bueno, todo lo que tú quieras, ¿vale? Como digo, también podemos tener tarjeta digital o tarjeta física, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación y, bueno, pues también podremos hacer otro tipo de cosas que vamos a ver. Aquí tenéis toda la información, como yo os comento, y la verdad que, bueno, es una plataforma que merece mucho la pena. Lo que voy a hacer a continuación es loguearme en mi cuenta y yo, como os digo, yo ya tengo una cuenta creada, ¿vale? Le voy a dar a iniciar sesión directamente y una vez que te has logueado, esto es lo que aparece. Bueno, es una cuenta que yo he estado utilizando durante un tiempo, ¿vale? Pero que veáis que es muy intuitivo, tiene un menú a la izquierda que lo vamos a ver a continuación, también tiene unas divisas que puedes incorporar si tú quieres. Yo lo he utilizado, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos o para vivir en Inglaterra y en función de las divisas que tú quieras, bueno, pues te va a merecer más la pena o no. Como veis, bueno, tiene un menú a la izquierda que es lo que yo os comentaba y luego nos aparecen aquí nuestras divisas con nuestras cuentas y arriba nuestra parte del perfil. En la parte de notificaciones, bueno, pues podremos ver la bandeja de entrada con mensajes que nos estén enviando, etc. En la parte de nuestro perfil nos aparecerá nuestro número de usuario, nuestros datos, pues hacer extractos también para extraer la información bancaria y todas las transacciones. En la parte de ajustes puedes cambiar el correo electrónico asociado, tu dirección, etc. Puedes solicitar ayuda para hablar con alguna gente, lo puedes hacer por aquí. En nuestros acuerdos básicamente vas a poder ver toda la documentación bancaria y ya está, ¿vale? Pues luego cerrar sesión y abrir una cuenta empresa asociada al email de la cuenta personal. Por eso yo siempre recomiendo que si te vas a abrir una cuenta empresa, empieces con una cuenta personal que es totalmente gratuita, no hay ningún coste asociado y si te gusta y te convence la plataforma, entonces ya sí que te creas una cuenta empresa. Es mi consejo, pero bueno, eso ya a decisión del usuario. En este caso, como veis, bueno, pues aquí nos aparece en el panel principal las divisas que tenemos. Yo tengo divisa, en este caso libras esterlina, dólares y euros. Y luego tengo otro que es ahorros, ¿vale? En este caso lo tengo en libras esterlinas. ¿Podemos añadir dinero? Podemos enviarlo y podemos solicitarlo. En este caso no tengo mucho dinero aquí, como estáis viendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos darle a añadir dinero. Y una vez le damos a añadir dinero, podemos elegir método de pago y la divisa que nosotros queremos. Como veis, yo tengo tres cuentas añadidas, que son las libras, los dólares y los euros. Pero podéis añadir dinero en todas estas otras que nos aparecen aquí. Incluso dirham marroquí, que me ha sorprendido mucho porque yo no sabía que tenía el dirham marroquí. Y aquí te dice método de pago y bueno, puedes ver cómo hacerlo. Puedes hacerlo desde tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria. En fin, hay un mogollón de cosas. Y la verdad que me alucina que tengan todas estas. Aquí te pone la comisión, por ejemplo, para depositar dirham marroquí, que es bastante pequeñita. Vámonos, por ejemplo, a una de las que yo tengo. Vámonos al euro, que es una de las que más os va a interesar. La comisión es totalmente gratis, obviamente, por depositar, por transferencia bancaria. También puedes hacerlo, pues yo que sé, por tarjeta de crédito, ideal, sofort. Bueno, hay un mogollón de plataformas. Y la verdad que es súper interesante. Yo no sabía que tenía tantas, tantas actualizaciones. Y eso merece mucho la pena. Como veis, bueno, tenemos que verificarlo. Cuando nosotros lo hagamos, le damos, por ejemplo, 200 euros, transferencia bancaria, continuar. Y aquí te dice, bueno, qué es lo que quieres hacer. Bueno, pues quiero, por ejemplo, hacer inversiones, recibir un salario de pensión. Y luego puedes realizar el pago. Te dan un número de cuenta que, evidentemente, es tu número de cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, luego, si quieres ver los números de cuenta asociados, por ejemplo, a la cuenta de euro, que es lo que yo te digo, aquí tienes el número de cuenta. Pues es un número de cuenta, en este caso, si no me equivoco, creo que es belga, de Bélgica. Y te pone, sí, mira, aquí lo pone, de Bélgica. Y te dice, básicamente, pues la localización de dónde es. Es un IBAN, en este caso, belga. Y luego puedes también tener el código SWIFT, que es este que nos aparece aquí. Y lo mismo para el resto de cuentas, tanto para la cuenta británica como para la cuenta estadounidense. La cuenta británica, si haces clic aquí, le das a los datos de la cuenta, bueno, pues te aparecerán aquí los datos de la cuenta. La verdad que es un puntazo, porque te puede dar datos de cuenta con diferentes divisas. Y eso es la pera limonera, que se parece mucho a Revolut en ese sentido y es súper intuitivo. Como os digo, podemos enviar, añadir dinero y solicitarlo. Si tú le das, por ejemplo, a solicitar, que es una cosa interesante, es que tú puedes darle a empezar aquí y escribir el nombre de una persona que está o que no está en WISE. Es básicamente el número de usuario que nos aparecía arriba en la plataforma. Puedes poner, imagínate que mi número de usuario era arroba, pues yo que sé, vamos a poner arroba, suscríbete. Evidentemente no hay nadie que se llama así, pero aprovecha, suscribirte, me cago en la mar. Y bueno, le das aquí y pues le seleccionas. Que no es tan WISE, por ejemplo, imagínate que quieres solicitar dinero a tu prima porque no es tan WISE. Le das a alguien que no es tan WISE. Bueno, pues aquí pones la cantidad y creas un enlace de pago para que esa persona, bueno, pues acceda y se pueda depositar automáticamente. Lo único que quiere es facilitar esta transacción para los usuarios. Y esto la verdad que es la pera limonera. Lo que os comentaba del número de usuarios, si tú, por ejemplo, quieres dárselo a otra persona, pues aquí lo tienes, ¿vale? Puedes hacerlo sin ningún problema. Como ya hemos visto, bueno, hemos visto lo de enviar, añadir y solicitar dinero. En este caso no tengo más capital. Como os digo, si queréis abrir otra divisa, podéis darle a abrir. Le dais a balance. Y aquí podéis elegir la divisa con la cuenta bancaria asociada. Imaginad que te interesa, pues yo que sé, abrirte una cuenta. A ver, vamos a elegir. A ver si hay dirija en marroquí. Sí, sí que hay. Voy a darle a confirmar. Pues ya tenemos aquí. Y evidentemente aún no hay datos de balance disponible porque no tengo nada. En el momento en el que tú ya empiezas a depositar, te van a dar tus datos de cuenta. En este caso, marroquí. Pues si es la pera limonera y eso es la bomba, la verdad. Aquí abajo vemos las transacciones que se han ejecutado, ¿vale? Y aquí abajo vemos los contactos recientes, que en este caso, bueno, pues son otras cuentas que tengo en Inglaterra y en Estados Unidos, donde yo, bueno, he realizado algunas transacciones. Aquí vemos el tipo de cambio, ¿vale? Que pues cuando nosotros queramos convertir divisas, no hay ningún problema, ¿vale? Y, bueno, como os digo, si tú, por ejemplo, quieres enviar 100 euros a libras esterilinas, esto es en lo que se te convierte, ¿vale? Puedes elegirlo. Y eso creo que también lo puedes hacer desde las cuentas. Si tú entras, por ejemplo, a USD, le puedes dar aquí a convertir y te convierte, pues los USD, pues yo que sé, a libras. Entonces, pones, por ejemplo, 100 y aquí te pone las comisiones que se te van a aplicar, ¿vale? 0,43 dólares por esto, que básicamente es como un 0,5% por cada transacción, ¿vale? Es muy importante y esto es muy interesante, la verdad, que es que está todo súper intuitivo para que puedas hacerlo. Puedes convertir, puedes añadir, puedes enviar, recibir, como yo os comentaba, también puedes darle a más y puedes extraer informes. Esto evidentemente la cuenta business te lo hace automáticamente, ¿vale? Que es muy interesante. Luego puedes también obtener un comprobante para verificar que es tu cuenta bancaria. Y con esto ya estaría todo lo que es la parte de inicio, ¿vale? Hemos visto los contactos, las transacciones, tipos de cuenta. Y luego si nos vamos a la parte de tarjeta, ¿vale? Podemos pedir una tarjeta de débito. En este caso, si yo, por ejemplo, la pido, la digital es gratis, que es lo que quería ver con vosotros. Pues si tú quieres pedir una física, sí que te cuesta 7 euros por pedir la tarjeta física, que te tarda en llegar 12 días. Yo voy a pedir, en este caso, la tarjeta virtual. Vamos a darle a solicitar una tarjeta digital, que es gratis, como yo decía. En este caso la vamos a utilizar para pagar bienes o servicios. Países, pues vamos a poner, pues yo que sé, elige los países, que en este caso he puesto España, Reino Unido y Estados Unidos. Le doy a continuar con tu dinero, prevés transferir a WISE en un año. Bueno, pues voy a poner, yo que sé, voy a poner algo, continuar. Y bueno, pues ahora te darán tu tarjeta digital, estará lista para usarse. Muéstrame mis tarjetas y aquí debería aparecer tu solicitud de tarjeta débito. ¿Aún no has completado la solicitud de esta tarjeta? Bueno, pues la completas, a ver si valiente, has añadido dinero a tu cuenta, tu tarjeta se ha completado. Y ahora, bueno, pues es cuestión de que ya nos aparezca, aquí está, tarjeta digital. Evidentemente no voy a mostrar mis datos, pero bueno, ya habéis visto que podemos conseguir una tarjeta digital totalmente gratuita. Si quieres una física, pues ya te tocará pagar un poquitico, que es bueno, uno de los problemillas que tiene esto, que no puedes tener tu tarjeta física. Hay cajeros físicos en los que tú puedes retirar dinero del cajero con la tarjeta virtual, pero la mayoría te requiere la tarjeta física y eso es importante que lo sepas. Luego, en la parte de destinatarios, tendrás pues los destinatarios, en este caso yo tengo únicamente mis otras cuentas, enviado dinero. Pero, ah, bueno, sí, mira, envié dinero una vez que estuve alquilando en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, estuve enviando dinero allí. Bueno, pues básicamente aquí tengo mis destinatarios favoritos con pagos, en este caso recurrentes. Por ejemplo, imagínate que tú, bueno, pues quieres hacer, vas al destinatario de Bristol, evidentemente todo censurado, puedes ajustar si es tu cuenta, puedes enviar dinero, puedes eliminar el usuario, puedes elegir con una cuenta de confianza y puedes ver todas las acciones asociadas. En la parte de pagos, que es lo que, otra parte interesante, puedes hacer lo que yo os comentaba, transferencias programadas, domiciliación de pagos, pues yo que sé, pues por ejemplo para pagos de autónomos, que algunos, pues justifican los pagos domiciliados, también puedes solicitar pagos, que es lo que hemos visto antes, solicitar un pago a una persona que es y que no es de WISE, luego vemos los datos de balance y luego herramientas de pago, bueno, básicamente el WISE tag, que es compartir, creo que es un código QR, si no me equivoco, sí, es un código QR para que la gente te pague, por si tú quieres que te hagan donaciones o algo por el estilo, ¿vale? En este caso lo voy a cerrar, pero bueno, que sepáis que podéis activarlo si queréis. Yo en este caso no lo utilizo mucho, utilizo Paypal para donaciones, así que ya sabéis que podéis donarme si queréis, y si tenéis también alguna duda podéis contactarme por Instagram, que ahí es donde respondo absolutamente todas las dudas, y ya estaría, bueno, aquí vemos pues absolutamente todos los datos. Si le doy a datos de balance, le doy a ver todo, aquí todavía no me aparece el Dirhan Marroquí, que me parece brutal, pero bueno, que sepáis que es que podemos sacar hasta datos para Nueva Zelanda, es que me parece la bomba lo que es WISE. Y aquí básicamente está la parte de referidos que yo os comentaba, que vosotros podéis abriros una cuenta, tendréis transacción gratis de hasta 500 libras, y bueno, pues si vosotros queréis referir a alguien, que sepáis que cada vez que tres amigos envíen más de 200 libras, en este caso libras esterlinas, bueno, pues llegan a ganar 50 libras, ¿vale? Que básicamente es una recompensa que te dan por recomendar la plataforma de WISE. Míratete otro vídeo si quieres aprender a ver cómo funciona el celular, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro del vídeo. Espero que os haya servido en otro vídeo, en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!